¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un tema nuevo! ¡Vamos! ¡Siga escribiendo! ¡Vértigo, Gustavo! ¡Vértigo! Se llama Vértigo Como de Youtube Y ahí van a ver en mil vértigos En las doce Gustavo Vértigo ¡Verdigo! ¡Verdigo, Gustavo! ¡Verdigo, Gustavo! ¡Verdigo, Gustavo! ¡Verdigo, Gustavo! ¡Verdigo, Gustavo! Evitar lo que sientes no está bien El impulso es la oportunidad que tienes Sin pensar el momento, es mejor Ruge el aire, es la superacción que viene Se multiplican los sentidos, puro vertidón Se multiplican los destinos, puro vertidón Sobrevivir al pulso de la sangre Solo mirar y micro enamorarme Cuando veo en tus ojos, ya no importa la razón El futuro se pone bueno El futuro se pone bueno Es la canción en tus oídos, puro vertidón Es la atracción en los sonidos, puro vertidón Ya no importa la razón El futuro se pone bueno Por lo tanto, no importa la razón El futuro se pone bueno Es la canción en tus oídos, puro vertidón Es la atracción en los sonidos, puro vertidón Nunca estuvimos más unidos, puro vertidón El futuro se pone bueno 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias